Finalizada la semana, Santa buena parte de la población regresó a sus labores. Pero veamos en la siguiente nota cuál es el panorama ante los trabajos que se ejecutan en la carretera que conduce a Santa Ana. Así comenzamos. A las 5 de la mañana, Policía Nacional Civil y Viceministerio de Transporte habilitaron el paso de la carretera a Los Chorros, únicamente con sentido hacia Santa Tecla. Los automovilistas que buscaban el carril contrario tuvieron que esperar. ¿Se puede tocar esperar o ir a dar la vuelta? Tendríamos que ir a dar la vuelta. ¿Irán gasto? Ni modo, implica gasto, pero ¿qué se va a hacer? No sé, creo que por constitución no debería haber que ir. ¿Se ha visto el gasolismo? Sí, hombre, la gasolina que está cara. Ahí está los trabajos. A las 8 de la mañana se permitió el paso en doble sentido con un carril en cada dirección. Al menos 3 kilómetros desde el turicentro de Los Chorros hasta la altura de Colón. Estamos valorando, depende de algunas evaluaciones de orden técnico, generar a partir del área del derrumbe, habilitar el tercer carril que en este momento está cerrado, convirtiéndose en un área de protección. Pero eso dependerá de algunos análisis que la gente que está trabajando en el sector nos proporcione la información. Han transcurrido siete días desde el sismo magnitud 5.1, que generó el deslizamiento de tierra y una roca que cayó sobre un vehículo y dejó a una persona fallecida en esta carretera. Obras Públicas trabaja para retirar los escombros y aún no se tiene claro hasta cuándo podría regresar a la normalidad. Por el momento, según el plan de las autoridades, a las 4.30 de la tarde habrá una nueva modificación y el tráfico estará habilitado únicamente con sentido hacia el occidente hasta las 7.30 de la noche. Es muy prematuro el momento como para poder dar esa información y el ente competente para proporcionarla, o es el ministro o es el director de FOBIAL. Esta situación también generó serios inconvenientes para los usuarios del transporte público, sobre todo a quienes se dirigían hacia el Urdes Colón y el occidente del país. Nos genera retraso porque nosotros andamos trabajando en la calle, pues somos vendedores. Entonces ya no llegamos a los lugares donde vamos, ya no llegamos a la hora. Cuesta para los Urdes y para Tecla porque nosotros que tenemos para él nos cuesta, no estamos trabajando. Para este martes se espera un considerable incremento de automovilistas en esta arteria, cuando empleados públicos, escuelas y universidades retomen de manera normal sus actividades tras las vacaciones de verano. Este es un reporte de Néstor Hernández.